Sí, mi querida, ahorita nos vamos también nuevamente a la farándula nacional y es que mientras unos se pelean, terminan, otros están más enamorados que nunca. Bien, bien. Así es, señores. Ahora, por fin, últimamente ya hemos podido observar un poquito más de esa relación en redes sociales de nuestro querido Careca. Pero, ¿por qué recién se anima a sacar la fotito? ¿Será acaso que, mira, ve, anillo en mano ya hay? No sé, vamos a ver la continuación. Lo tenemos escondido. Lo veamos. Mientras que unos pelean, terminan y se reconcilian, esta parejita hace todo lo contrario. Y es que Josué Alcibar ahora más que nunca asegura estar más enamorado e incluso estaría ya pensando en formalizar esta relación. Muestra todo su amor, ¿ah? Con su novio, a través de las redes sociales. Algo muy bonito, ¿verdad? Que muy pocos optan a hacerlo cuando estamos en pantalla. Lo que pasa es que yo ya tengo con ella más de un año, entonces al principio, obviamente, si tú muestras una relación, tú no sabes en qué vaya a terminar. Entonces, estás recién iniciando, estás recién comenzando, no sabes la forma de pensar, no sabes si te van a gustar cómo se porta con las familias, cómo es con la mamá, cómo es en su casa. Eso influye mucho, ¿no? Eso, para mí, en mi caso, eso influye bastante. Entonces, obviamente, al principio, no es que lo tenía en secreto, la gente de mi entorno sabía, pero no lo hacía público. ¿Si conviven juntos? ¿Qué tan cierto es eso o no? No, no. ¿Ya me lo casan ustedes? Ya no, no, todavía no. Todavía no vivimos juntos. Lo que sí es una relación súper seria, súper formal. ¿Se conoce a los papitos? Claro, obvio, obvio. Ella conoce a mi mamá, a mi papá. Yo conozco a los papás, conozco a la familia. Ella no es acá, es Esmeralda, vive sola acá, pero hemos estado... ¡Tienes años solo! Y ahí dice que no. Ah, cuando los... ¿Cómo dice? Cuando los gatos duermen, los ratones se pasean. No, pero ella... ¿Qué me es? ¿De a su lugar? ¿Te la sabes? Bueno, no, 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 la verdad es que sí, sí. Es una bonita relación, es súper seria. La familia ella sabe, mi familia sabe. Y si hemos conversado, hay que tener un futuro más adelante, pero hoy por hoy estamos viviendo el día a día. Yo estoy en una edad súper madura, en la que... ¿Cuántos años tienes años? 34. En la que yo ya sé qué quiero para mi vida, no es que solamente es un pasatiempo. Si yo hiciera un pasatiempo, créeme que estuviera totalmente solo y estuviera saliendo y de farra en farra, de fiesta, de aquí para allá. Pero no, yo ya me siento en una edad donde ya quiero aceptar cabeza, quiero aceptar cabeza y yo creo que es una mujer perfecta para eso. ¿Será que en este 2019 pasará al grupo de los casados? Para el Club de la Mañana, Soledad Barberán. ¿Sabes qué? Yo conozco a Karaka por mucho tiempo y sé que es un poquito muy difícil de hablar. Reservado. Muy reservado y en este caso es una relación que lleva muchísimo tiempo, pero se ha tomado todas las medidas necesarias y está precautelado poder hablar de su relación. Ahora que sí está seguro de que está tomando las cosas en serio, pues habla. Él ya quiere hacer hogar, ya también. Está bien, 34 añitos, está bien. Hora de que tenga sus propios hijos y ya deje de estar cuidando tanto a los sobrinos. Oiga, no sea malo, ya me lo mandó a ser muchacho, pero bueno, ahí por ahí él estaba aclarando el panorama, no, no están viviendo juntos, ella vive hasta sola, todavía no. Conocen a la familia ambos, están planeando ese futuro, ojalá, ojalá tenga un final feliz, que quiero decir que suenen ya esas campanas de bodas para este 2019 y comamos tortita, qué rica la tortita de novia. La tortita de novia. Ahí vamos a estar seguramente, Karaka, en su mamá de la casa y nos va a invitar al matrimonio.